Un grupo de 13 participantes de la comunidad indígena de Rey Curre en el Cantón de Buenos Aires recibió capacitaciones prácticas por un laxo de tres meses sobre cómo elaborar jabas a base de fibras naturales. Eso se dio gracias a iniciativas locales apoyadas por el programa de becas Taller 2021, que anualmente facilita la erección de cultura del Ministerio de Cultura y Juventud en el país. Se desarrollaron entre junio y agosto. Su objetivo fue rescatar las técnicas y diseños que usaron sus antepasados indígenas para elaborar estos artefactos, los cuales históricamente han sido muy importantes en los quehaceres diarios de la comunidad. La elaboración de jabas a base de fibras naturales es tan antigua que aparecen textos asociados a estas prácticas desde la primera mitad del siglo XX, y las personas mayores de Rey Curre casi no recuerdan desde cuándo lo hacían sus padres, lo que significa que es una costumbre que está enraizada desde hace muchas décadas en esta cultura de origen milenaria. Es sumamente encomiable que se haya podido realizar esta actividad. Indudablemente, el hecho de que portadores de tradición de la comunidad indígena de Curre yimba puedan transmitir conocimiento a las nuevas generaciones es esencial. El taller de jabas o canasta de bejuco ha permitido, sin duda, a los jóvenes conocer de una práctica que podemos decir que es ancestral, que viene desde muchos siglos atrás. Es de felicitar al Ministerio de Cultura por su programa de becas taller que permite a personas de la comunidad llevar a cabo estas actividades. Sin duda, este taller y actividades similares van a venir a contribuir en la preservación y defensa de la identidad indígena y dar muchos beneficios hacia el futuro. De acuerdo con Uriel Rojas, becario de este proyecto en Rey Curre, en esos espacios los participantes no solo aprendieron cómo se elabora una java a base de fibras naturales, también conocieron el cúmulo de saberes ancestrales que están vinculados a esta práctica. Al tejer las fibras se entrelazan saberes cosmogónicos, muy importantes que son pilares en la filosofía de los antepasados. Durante este periodo de enseñanza-aprendizaje se desarrollaron más de 10 talleres dirigidos por el indígena mayor de origen borán, don Juan Félix Rivera Gómez, quien a sus 65 años aún conserva intacto el conocimiento sobre estas técnicas ancestrales. Rivera dirigió con entusiasmo a los 13 participantes explicando paso a paso, desde la importancia de respetar las reglas de la naturaleza, la cosmología indígena que alimenta de sus saberes, hasta los detalles de cada diseño y tejido de las fibras naturales que dan forma a las javas. Antiguamente, las javas fueron usadas para múltiples funciones, desde traslados de niños en la espalda de sus padres hasta el acarreo de productos del campo al hogar, tales como cacao, maíz, yuca, agua en calabazos, banano y animales que cazaban, entre otras cosas. En la actualidad, esas javas se usan para acarrear leña y algunos productos del hogar.